Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de Encontraste con José Andrade Sosa. El día de hoy voy a continuar con el curso Diseña diagramas eléctricos para el control de motores desde tu celular. Para esto voy a utilizar la app de Simu Relay. En el video anterior ya les mostré cómo instalar la app, les describí la pantalla principal, así como también identifique todos los dispositivos que maneja la app y que están representados de manera simbólica en sistema europeo. En este video me voy a centrar en la diferencia que existe entre un pulsador y un interruptor. Sin más que mencionar, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es abrir la app. Para esto voy a minimizar mi imagen y me voy a ir a donde diga Simu Relay. Que en este caso y en mi celular lo tengo justamente a la derecha de mi imagen. Le doy clic y bueno, pues vemos que ya tenemos prácticas realizadas, sin embargo nosotros vamos a empezar desde cero. Y le vamos a dar en donde dice Más, que está a la derecha de mi imagen. Ok, al darle más entramos a la pantalla principal y lo primero que vamos a hacer es jalar la alimentación de tal manera que sea de corriente continua. Para esto vamos a utilizar un positivo y un negativo. En este caso, abajo de mi imagen está el positivo y el negativo. Le doy clic al positivo y le doy clic al negativo. Ok, pongo mi dedo sobre el símbolo para poderlo mover. Y una vez que ya lo moví lo giro. Para esto le voy a dar en Rotar, que está en la parte superior de mi imagen. Perfecto. Selecciono el negativo y lo roto. Ya quedó. Ahora lo muevo con mi dedo para alinearlo. Y vamos a hacer un poquito más grande la pantalla principal. Y para que se vea más pequeño el diagrama. Y puedan caber los demás componentes. Ok, vamos a poner una carga. Puede ser un foco, un motor, una bobina, etcétera, etcétera. Vamos a poner un motor de corriente continua. Ok. Ahí está. El motor de corriente continua se encuentra justamente al final de los símbolos, abajo de mi imagen. Y bueno, pues ya lo seleccionamos. Ahora lo que vamos a hacer es poner un pulsador primero. Que en este caso se encuentra abajo de mi imagen. Tanto el pulsador normalmente abierto, como el pulsador normalmente cerrado. Vamos a empezar por el abierto. Le doy clic y lo alineo al diagrama. Ahora lo único que resta es cablearlo. Para cablearlo le voy a dar clic en las terminales de conexión. En este caso donde está el más y donde está el 3. Posteriormente donde está el 4 y donde está el A1. Posteriormente donde está el A2 y donde está el negativo. Por último elegimos un sistema de tierra. Que es el que está abajo de mi imagen. Lo selecciono. Y lo pongo. Más que sistema a tierra sería puesta a tierra. Ok. Perfecto. Ya está. Vamos a reacomodar los componentes. Y ya hemos instalado el motor, el pulsador normalmente abierto, las alimentaciones. Ahora vamos a proceder a simularlo. Para esto me voy a ir a donde dice play que está arriba de mi imagen. Le doy play. Y si notan la corriente llega nada más desde la terminal positiva hasta el punto 3. Ya no llega al pulsador normalmente abierto. Esto es debido a que como está abierto no deja que pase la corriente. Que sin embargo lo puedo cerrar yo con mi dedo, con un pulso. Le doy click. Y al darle click se cierra. Le llega la corriente del motor y se energiza. El motor está girando en sentido inverso a las manecillas del reloj. Pero este va a energizarse siempre y cuando yo mantenga mi dedo pulsando. O oprimido sobre el celular. Si yo lo dejo de oprimir, se abre. Entonces por eso se llama pulsador, porque lo tienes que mantener pulsando. Otra vez voy a pulsar el botón. Y tengo que mantenerlo ahí con mi dedo para que se siga la corriente. Si yo quito mi dedo, la corriente deja de circular. Entonces, ahora vamos a hacer este mismo, pero en lugar de un pulsador, vamos a poner un interruptor y vamos a ver la diferencia. Para esto le voy a dar en stop. Con mi dedo, en el área de trabajo lo puedo desplazar. Con dos dedos puedo hacer el zoom, más pequeño o más grande. Y bueno, pues vamos a repetir los símbolos a excepción del pulsador. Pongo el positivo, pongo el negativo. Los roto, los dos, lo pongo alineado al primer diagrama. Ahí está. Me falta alinearlo aquí. Pongo otra vez mi motor, que está hasta el final. Lo alineo con el segundo y ya quedó. Cableo de una vez, hago zoom. Perfecto. Y aquí, en lugar de poner el pulsador normalmente abierto, ahora lo que voy a poner es un interruptor. El cual se encuentra abajo de mi imagen, tanto el interruptor normalmente abierto, como el interruptor normalmente cerrado. Elijo el abierto y lo alineo al diagrama. Ahí está. Perfecto. Ahora voy a cablear. Y vamos a checar la diferencia. Miren. Me falta el sistema a tierra, a la puesta a tierra. Y me falta cablearlo. Ya quedó. Ahora, vamos a ponerle play. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y el otro. Entonces le damos play. Y pues de inicio vemos que el motor no está funcionando. Y esto es debido a que no deja pasar la corriente, tanto el pulsador como el interruptor, porque están abiertos. Ahora, decíamos que si yo oprimido el pulsador, lo voy a oprimir, se energiza el motor. Pero mi dedo tiene que estar sobre la pantalla. Si yo retiro mi dedo, deja de pasar la corriente, sin embargo, lo oprimo con el dedo y energiza el motor al igual que en el primero. Sin embargo, si yo dejo de pulsarlo, quito mi dedo, el motor sigue encendido. Entonces, no necesitas estarlo pulsando todo el tiempo para que se mantenga cerrado. Si no, nada más un pulso y ya se enclava. Y ya queda cerrado y el motor está prendido. Esa es la diferencia. Para apagarlo, le vuelvo a dar un pulso. Entonces, cada elemento tiene diferente aplicación, dependiendo de lo que se requiera controlar. Pero esa es la función. Ahora, para terminar este video, ahora voy a poner un pulsador cerrado y un interruptor cerrado. Y vemos lo que sucede. Entonces, volvemos a hacer estos diagramas. Le ponemos stop. Y vamos a hacer estos diagramas otra vez. Tanto el positivo como el negativo. Ponemos el motor. Está hasta el final. Lo alineamos con los otros. Es muy sencillo porque nos dan las coordenadas. Nos dan las extensiones de las terminales y así lo podemos alinear. Y ponemos y cableamos. Bueno, un sistema, una puesta a tierra. Ahí está. Me falta poner ahora un pulsador cerrado. Que se encuentra en esta parte. Ahí está. Y cableamos. Y cableamos. Ya está. Ok. Por último, vamos a hacer el otro diagrama. Normalmente cerrado. Poniendo los mismos elementos. Tenemos el positivo. Lo giramos. Lo giramos. El negativo. Lo giramos. Y ponemos el motor que está en la parte última. Ahí está. Y ahora vamos a poner el interruptor normalmente cerrado. Que en este caso es aquí. Chequen que también en el símbolo. Entre un pulsador y un interruptor. Son parecidos. Pero no son iguales. Eso es lo que los identifica. Hasta en el símbolo se ven las pequeñas diferencias. Ok. Ya están. Bueno, pues vamos a darle play. Y le voy a dar stop porque me faltó cablear el último diagrama. Una parte. Por eso no prendió. Ahí está. Y de hecho me faltó ponerla hasta supuesta tierra. Alineado con los demás. Perfecto. Ya quedó. Ok. Ya están los cuatro. Ahora vamos a darle play. Y vemos lo que sucede. Ya de inicio estamos notando que el motor que está más a la izquierda y el que está más a la derecha están energizados sin oprimir nada. ¿Por qué? Porque el pulsador está normalmente cerrado. Miren. Entonces como está cerrado, desde que lo conectas ya deja pasar la corriente. Igual el interruptor. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Entre un pulsador y un interruptor. Ya lo comentamos. Lo volvemos a comentar. Esa es la siguiente. Miren. Yo voy a oprimir el pulsador S3. Que es el del primer diagrama. Lo oprimo. Y se abre el pulsador. Sin embargo, mi dedo tiene que estar constantemente pulsando. Porque si no, se va a volver a cerrar. Y la prueba de eso es lo siguiente. Miren. Voy a retirar mi dedo. Y se volvió a cerrar. Entonces nada más va a dejar de funcionar siempre y cuando yo mantenga mi dedo sobre la pantalla. Cosa diferente con el interruptor. Si yo lo oprimo. Deja de pasar la corriente tal como le hizo al inicio en el primero. Sin embargo, si yo dejo de pulsarlo. Se mantiene abierto. Y esa es la pequeña gran diferencia. Que hace entre un pulsador y un interruptor. Por lo tanto, puedo dejar los interruptores con los motores encendidos. Miren. Este lo prendo y este lo prendo. Y mi dedo no tiene que estarlo pulsando. Y aquí pues no puedo hacer lo mismo. Porque tengo que mantener mi dedo para que prenda. Si puedo prender los dos motores. Pero siempre y cuando el normalmente abierto lo tenga que estar pulsando. Y bueno, pues esta es la diferencia que existe con respecto a los pulsadores y los interruptores. Espero les guste la información. Y vamos a seguir avanzando en nivel de complejidad conforme vayamos haciendo los siguientes videos de este curso. Espero les haya gustado. Y bueno, pues nos vemos en otro video más. Adiós.